Leves subidas hoy en las plazas europeas que se han anotado de media un 0,2%. El IBEX 35 ha registrado una caída insignificante del 0,10% y mañana partirá desde los 10.520 puntos. Dicen los expertos que ahora todo depende de Draghi y esta es la situación que estamos comentando desde ya hace varias semanas. El único riesgo bajista es que el Banco Central Europeo no actúe en junio. Es la opinión de Jacques Porta de Ofi Gestión Privé para Bloomberg que como decimos pone todas las pelotas en el tejado del Banco Central Europeo. En cuanto a su colega al otro lado del Atlántico, la Reserva Federal, ayer en las actas se demostró que parece que esa subida de tipos no es inminente y que ahora mismo se está planteando el cómo salir de la actual política monetaria y no tanto el cuándo. Por ejemplo, desde JP Morgan Funds, Anastasia Moroso explica que esto es una buena noticia para la renta variable porque se mantiene el momentum económico y no es inminente esa subida de tipos. Y desde el punto de vista técnico, también buenas noticias. El analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, indica que el Nasdaq se está comportando mucho mejor y está más cerca de sus máximos anuales que del que era su soporte crítico. Se comportó muy mal hace mes y medio, cayó, despertó muchos temores, pero ahora los riesgos han desaparecido y con la conjunción de todos estos planetas es muy difícil caer.